buenas madrugadas como dormí una siesta aprovecho ahora que es el momento de más silencio para hacer vídeos muchas veces me queda más cómodo y bueno voy a hacer unos comentarios cuando ven esta imagen quiere decir que voy a hablar de tango cuando hablo de tango hablo de tango danza pista y cuando hablo de tango danza pista hablo de tango danza pista rioplatense uruguayo argentino y a veces hablo por ejemplo hace unas horas subí un vídeo que son audios en ese caso también aprovecho un vídeo que estaba colgado para mostrar una figura si es viable lo voy a ir haciendo si depende de los que subieron el vídeo si me lo dejan usar a veces hay quienes lo usan para hacer shorts o reels no bueno esa es un poco la idea para aprovechar con ejemplos lo que quiero ir mostrando de la técnica más que nada en los casos del baile pero también tengo una serie de vídeos de unos cuantos vídeos que son audios también aprovechando también para dar datos para confrontar digo no soy el dueño de la verdad sino que aprovechando mis casi 20 años las milongas aprovechando mis vínculos con una red que es de psicólogos que están siempre ahí en la vuelta también yo soy psicólogo soy psicoanalista y uno tiene si tiene interés en indagar y plantear cosas que tienen que ver con el contexto podríamos decir de las milongas milongas llamadas milongas al espacio al baile al lugar a ese evento en el que se bailan distinto tipo de música que tienen comunes denominadores y que grosso modo son milongas tangos vals y también música tango electrónico también se puede pasar etcétera también eso depende de cada lugar muchos dan mucho más prioridad a lo último y otros también tienen en cuenta esa música tan linda para bailar que es la para mi gusto es intachable para bailar mucha música que tiene tres instrumentos y que son esos temas que no estamos acostumbrados a escuchar habitualmente que son muchas veces más instrumentales de la guardia antigua bueno y hablando del contexto este o de lo psicológico que está en juego también más allá del baile acá lo que voy a plantear es más allá del baile en sí sino el espacio no la comunidad cómo se maneja algunas cuestiones ahí y algún vídeo en alguno de los intentos de compartir cosas que vengo viendo planteando que bueno que podríamos decir me convierto en un portavoz de cosas que me han dicho escuchado hemos hablado con compañeros y compañeras de ahí no del espacio entre otras cosas he comentado porque justamente ahora voy a hablar de un círculo vicioso y obviamente el primero que debería capaz que venirnos a la mente tiene que ver con ese clásico que no sé si a muchos podrían que no no se den cuenta y no le den tanta bolilla y bueno y entonces podría jugar en contra porque a lo que voy es que si uno no entiende se piensa que a uno le pasa algo no que pasa que yo tengo cierta dificultad ahí voy a hacer simplemente como una mención de ese primer gran podríamos decir círculo vicioso que es el que aludí en otras oportunidades porque voy a hablar de otro ahora pero simplemente para que quede claro puede haber diferencias no sea porque para jugar al fútbol uno puede ser o sea medio capo de nacimiento y otros aprenden a jugar cada vez mejor etcétera etcétera no es como aludiendo a esas virtudes o esas diferencias a favor porque tenemos como de nuestra genética yo que sé o nuestra forma de ser nos ha favorecido no sé a jugar el fútbol a bailar etcétera no como algo innato innato desde el nacimiento algo que vino con nosotros no entonces eso puede hacer creer que o puede intervenir de alguna manera con mayor o menor peso a la forma de bailar pero hay algo que está en la tapa del libro o sea los grandes bailarines de la milonga como cualquier otro estilo si uno tiene con quien practicar una pareja de baile y está todo el día dándole al baile va a terminar aprendiendo uno ve ese programa argentino no que es este del bailando y no sé qué y en una semana sacan una coreografía y la hacen a la perfección no porque porque practican 2 más 2 suele ser 4 suele ser 4 entonces tenés con quien practicar el que no tiene con qué practicar aprendió la figura y no la hizo más porque la aprendió en una clase y quedó por esa porque la otra clase estamos con otra figura entonces vos para hacer las cosas incorporadas como si quien escribe vos escribís rápido y bien con velocidad y cómodo etcétera etcétera porque escribís si no escribís te cuesta escribir si no caminas te va a costar caminar una semana dos semanas una lesión de un jugador de 22 años de 24 no sé de 18 y le jode si estuviste toda una vida sin bailar y o vas cada tanto y practicas no es para practicar o sea quieres hacer una figura y no la incorporaste no la vas a hacer y ahí se genera psicológicamente varias cosas no ahí tenemos un gran círculo vicioso porque incluso le baja la autoestima a uno y ahí la autoestima pesa muchísimo empezamos a hacer lo que si tenemos incorporado entonces hacemos una secuencia de figuras o lo que sea de la forma de baile que es la que ya sabemos entonces no podemos cambiar porque no tenemos con quien practicar para poder cambiar incorporar nuevas cosas si uno quiere tener podríamos decir un arsenal de figuras tan vasta y variable y hacemos esto para acá y para allá y no sé qué sin parar es porque tenemos incorporado eso que estamos haciendo entonces nunca vamos a poder hacer todo eso si no tenemos con quien practicarlo más allá de la clase vas a clase una vez por semana estás una hora y en una hora hiciste un par de figuras y te enseñaron otra y diste con una persona que bueno que no está en tu nivel o vos no estás en el nivel y entonces no se entienden ya está sin embargo tenés una persona para practicar y sos un capo como sos un capo bailas más como bailas más cada vez son más capo 2 más 2 sigue siendo 4 sigue siendo por lo menos tendiendo a ser 4 el otro gran círculo vicioso justamente es todo lo que estoy hablando son cosas inconscientes yo hablo desde el psicoanálisis de lo más importante del ser humano que lo que ocurre a nivel inconsciente no nos damos cuenta que ocurre lo que ocurre necesitamos entonces ir a un analista que nos haga ver que está pasando cosas y eso nos baja la autoestima que esto lo otro en fin pero hay obviamente otro gran círculo que obviamente lo voy a plantear desde un ejemplo y el ejemplo uso como hago habitualmente viñetas clínicas y el ejemplo obviamente me sirve mucho más plantearlo desde lo que es podríamos decir las características similares a la forma de posicionarme de actuar como considero la milonga yo me pongo en este caso como protagonista de la viñeta clínica y cuando digo yo no soy yo solamente sino los que tienen puntos en común con mi forma de actuar para que no sea necesariamente poner ejemplos de nadie sino que de muchos o de gran parte o capaz que alude a como eso que tira una piedra en un charco y bueno la onda expansiva influyó en todo el charco de punta a punta pero estoy haciendo centro en ese lugar donde cae la piedra y ese entorno más parecido a esta forma de actuar primero y ahí vamos a entrar en detalles cómo se da otro círculo vicioso están las personas que van a las milongas y entre otras cosas van a charlar también bailan pero van a charlar perfectamente puede ir personas que no quieren charlar porque no quieren charlar y pongo un ejemplo que soy yo o sea yo llevo 20 años igual a pesar de los 20 años he visto profesores profesores que no tienen teléfonos de nadie y nadie le pide el teléfono nadie sabe a veces ni el nombre profesores como obviamente se hacen conocidos entonces conocemos el nombre capaz que conocemos el nombre y la persona no se llama así porque tiene hasta por ejemplo hay un coreógrafo acá en Montevideo que se puso un nombre y todo el mundo lo conoce con ese nombre artístico que tenía una academia que estaba cerca del palacio legislativo también de folclore supongo que se dan cuenta de quién es yo no lo veo muchas veces más bien lo he visto muy poco en las milongas hay todo un tema el que sabe coreografía y después quiere bailar pista se le complica al revés sí porque la pista justamente no es automático la persona no va a hacer lo que vos quieras que haga sino que lo va a hacer porque vos supiste mostrar en la insinuación y en el movimiento en el cambio de peso en el eje y miles de cosas que están en juego marcarle bien pero el gran tema es que si uno está en charla puede perder la posibilidad de bailar depende cómo uno actúe con lo otro porque está todo enrabado verán que está todo enrabado porque a lo que voy es claro si uno tiene también porque estuvo en academias o lo que sea últimamente yo hace 15 años que no tengo nada que ver con academias lugares de aprendizaje nada 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 en absoluto prácticamente nada digo prácticamente porque me acuerdo que había dos mujeres Natalia Massa bueno eran dos mujeres creo que estaba Evelyn también sí en un lugar ahí en la calle Uruguay que bueno hacían dos niveles uno para principiantes y otro para avanzados y como yo llegaba tarde para avanzados me quedaba bárbaro ya estaba más o menos sí el nivel de avanzado y bueno entonces está iba y después había una milonca entonces si uno no tiene contactos porque o sea ahí entra en juego otro factor fundamental verán que está todo enrabado hay algo que se llama transferencia y solamente el psicoanalista abonado del inconsciente entiende bien que es la transferencia pero para que quede claro verán que es algo que es tremendamente central verán no preciso entrar en ningún detalle teórico solamente un comentario muy sencillo para que entiendan de qué va uno inconscientemente incorpora en la historia de uno cómo se relaciona con determinadas personas y ve a una persona que nunca conoció pero cree es como una intuición parecido a que tiene parecido esto es inconsciente puro 100% inconsciente o sea repito con esa persona que parece ser de determinada manera que creo o sea que va a actuar de determinada manera porque ya lo asocio con otro es una asociación es una repetición de una escena que se reedita nuevamente en nuestras reediciones sistemáticas desde nuestra primera infancia o sea que en definitiva vamos a actuar de la misma manera con determinado hombre no sé veterano que con otros hombres veteranos vamos a actuar de la misma manera con inconscientemente siempre es así con no sé mismo no sé es un profesor entonces como es profesor actuamos de esa manera porque creemos inconscientemente que los profesores son así o sea paga justo por pecador actuamos con una persona creyendo que o sea inconscientemente es repetimos esa forma de vincularnos una persona que nadie es culpable por ser joven o veterano nadie es culpable por ser nadie es culpable de nada por ser si es hombre o mujer o sea pero como es hombre veterano entonces este es un tipo machista no va a aceptar las las cosas nuevas me va a querer enseñar o sea lo trato mal o esta pendex ¿no? este quien se cree etcétera porque tengo un problema con mi hija y lo traslado a ella y la trato mal inconscientemente se generan siempre en todas las colectividades afinidades y subgrupos dentro del gran colectivo siempre pasa eso que se generan distintos tipos de cohesión social que también conocemos muchas veces lo planteamos como si hay como química y empatía y como cosas que nos resultan agradables o no si uno va y no va a ser sociales si uno va con intenciones de bailar si uno va y no se manifiesta como un hipócrita queriendo hacerse el sociable ¿no? empezar a charlar etcétera que muchas veces cae como bastante desagradable si uno es veterano y se quiere poner a hablar con mujeres jóvenes por ejemplo digo esto porque se ve lo mismo pasará no es fácil para verlo tan claramente de veteranas con péndex ¿no? a veces puede pasar al revés la veterana si le gusta estar con un péndex sin embargo a la péndex no le interesa tanto estar con veteranos no sé si soy claro no voy a entrar en detalles porque es muy fácil entenderlo supongo que es bastante claro entonces veterano no haces sociales no estás en grupos no vas a charlar ahí primer gran detalle segundo gran detalle que parece yo decía acá me parece que y uno se pone a indagar a charlar etcétera y a la larga ve que es lógico pero uno dice ¿será que son así los otros? porque uno puede hablar de uno o sea uno charla con otros y hay temas que no tocamos hay podríamos decir nuestras miserias humanas tratamos de escultarlas siempre nos mostramos ante el otro como lo mejor no nos caracterizamos de hola ¿cómo andás? un gusto me llamo tanto mirá yo soy un desastre mirá desastre para bailar soy un amargado tengo soy autoritario no me gusta aceptar soy intolerante nadie va a decir eso no todos que 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 y yo no hablo de hipocresía sino que bueno es natural el ser humano hace eso después otro lo descubre y uno dice guau ¿para qué me hiciste perder el tiempo? mostrate como sos y ya está tranquilo o tranquila ahí tenemos otro gran tema que tiene que ver con podríamos decir como uno maneja podemos decir el tamizado esto es tremendamente importante nadie lo va a decir vuelvo a otra cosa porque no es exactamente lo que acabo de decir recién nadie va a decir que hay personas con las que jamás bailaría nadie lo dice después todos tipos se ponen a charlar y dicen viste esa no sé qué yo ni loco ahí sí porque hay una empatía entonces se abre uno con el otro si no no lo dicen yo hice una lista hace poco y de las posibles personas porque capaz que puede haber 300 400 500 personas no sé no me puse a contar por ejemplo 300 personas entonces habría 150 mujeres por decir algo que no es así porque la gran mayoría de las milongas hay mucho más hombres entonces capaz que hay 200 contra 100 es complicado 100 mujeres entonces uno dice bueno pero entonces de esas 100 mujeres yo no creo que haya 100 pero vamos a imaginar que llega a haber 100 que uno diga con esa 100 yo podría llegar a bailar mentira mentira pero digo a lo que voy es que ya inconscientemente uno hay un sin exagerar un 30% de las personas yo diría mucho más más del 50% nunca bailaría con ellas pero no porque las conozca ni tampoco es por el estilo del baile entran muchos factores ahí entonces uno dice bueno pero me queda el 50% con las que podría bailar ¿no? ahí se agrega un tercer elemento central que lo podría haber dicho antes o después no importa pero es fundamental que no lo deje de mencionar o sea no todas las personas o más bien es excepcional que pase el planteo que suelo hacer en cada uno de los videos desde que empecé a hablar de estos temas no estoy de acuerdo con el cabeceo uno dos más bien muchas personas o sea no ignoran porque dice ¿qué hace ese tipo? ¿será que me mira mío? yo qué sé está un tema ¿no? cuando sí se da es porque se viene dando o sea una persona un hombre suele sacar a una mujer por ejemplo de esa manera sale a bailar esa mujer habitualmente sabe él que va a responder y bueno entonces salen de esa manera pero hoy por hoy yo no veo tanto el cabeceo ¿no? diría que es bastante poco un porcentaje bastante bajo ir al lugar donde está la mujer ya planteé que hay muchas mujeres que no se dan cuenta de que si se ponen atrás de la milonga que hay que atravesar la pista es complicado si se sientan en el borde es complicado acceder si o sea si están próximas a donde están las otras personas entonces puede haber un intercambio diferente que si están escondidas pero además vuelvo a lo que estaba planteando hace un rato o no voy redondeando primero esto que yo no soy habitualmente no saco ¿por qué? no saco porque yo voy a bailar entonces no está bueno que me digan si no yo que sé más tarde no no saco si hay una mujer que quiera bailar conmigo me dirá si yo bailo las personas que no me van a sacar o con las que no bailo ya saben que no bailo o sea son excepciones que venga alguien a decirme y le diga no mirá el estilo que me gusta a mí no 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 es el que veo que vos bailás no no es habitual eso no pasa esto habitualmente pero eso es otro agravante porque si uno no saca se da porque tiene alguien cerca está sentado y ahí ya alguna persona o mujer o algún grupo de mujeres y ahí ya plantee otro gran tema mientras para muchas personas muchos varones han dicho no pero jamás y no y amiga también considera que jamás debería ir una persona un varón a sacar a un grupo es lo último que haría cuando justamente cuando uno va a un grupo grupo más de dos y diferente a dos tres o más ¿está? de tres o más si hay tres mujeres charlando si están charlando ya el argumento es no pero no te das cuenta estamos charlando y uno dice sí pero estás en una milonga todos estamos charlando mientras estamos esperando y para hasta que te sacan si tenés alguien al lado estás charlando o sea todo un tema ¿no? pero ahí está la agresividad porque te tratan de tratar de una manera despectiva y obviamente que esa manera despectiva que pasa a nivel inconsciente es para despreciar y si o sea hay quienes tienen mucha autoestima y se llevan el mundo por delante y hay personas que ni siquiera tienen un nivel tan alto ni normal sino cierto perfil bajo y eso le juegan contra y uno dice wow pero ¿por qué me trata mal? si yo no hice nada malo ni me conoce ¿no? bueno pero eso se agrega el detalle de una lista de personas que uno lo tiene en la mente pero el otro día alguna vez vi que ya lo había hecho dos veces de venir justo de la milonga yo no me voy a dormir enseguida porque tengo que a veces hidratarme como me baño lo que sea entonces ahí tengo una horita lo menos o más para irme a dormir y a veces leo algo hago cosas en youtube mi canal o lo que sea pero he hecho alguna oportunidad esa listita y veo que hay flojo una docenita de personas que directamente trato no existen no existen y yo no existo para ellas y esa listita tiene que ver justamente con algo que ya lo he planteado pero puede ser retomado para que quede claro que no soy yo que no soy yo yo vuelvo a ponerme como ejemplo para que entiendan que eso es lo que hacemos los seres humanos los seres humanos o sea y uno dice wow pero está generalizando muchas cosas se pueden generalizar si te tratan mal no te interesa que te traten mal la listita tiene que ver con esa hipocresía no mirá estoy cansada ahora y viene otro y lo saca y sale a bailar chau no querés bailar conmigo decime tranquila no no ahora no porque estoy cansada ah sí vamos vamos a bailar con ese que vino dos segundos después ¿no? ya está esto no soy yo todos los varones lo han dicho ya está chau uno dos por H por B mirá muchas gracias pero ahora quiero parar y vos estabas en la tanda te tenés que ir de la pista chau todos los varones me han dicho esa persona no se saca más dos tres estoy poniendo muchos ejemplos muy gruesos después hay cosas muy finas ¿no? se ponen a bailar y como con con pocas ganas y te tratan mal como diciendo este y se ponen a cantar como diciendo no no existís y vos decís ah pero ¿para qué bailas? entonces si no querés decímelo y ya está como con desprecio ¿no? como que vos sos una molestia pero tiene que pasar porque es el baile muchas veces pasa obviamente la neurosis el mecanismo más natural del mundo la histeria la enfermedad más común del mundo tengo un canal en ese canal digo cientos de videos hablando de la característica de la histeria que nadie tiene idea y se asocia como adjetivo ¿no? yo hablo de la enfermedad histeria que fue la enfermedad que llevó a la existencia de la psicología moderna con Simo Freud a la cabeza ¿no? que obviamente las el discurso capitalista y todos los alcahuetes del imperio tratan de hacer creer que no existe ¿no? con Uruguay es un ejemplo pero los psicoanalistas justamente estamos los más importantes en cantidad y calidad debe estar en Sudamérica y más que nada Río de la Plata y bueno México también Norteamérica tiene algún gran psicoanalista o muchos este en Venezuela en Chile pero Argentina y Uruguay Brasil Paraguay Colombia este bueno son lugares muy importantes en en psicoanalisis pero bueno volviendo al tema esos ejemplos que estoy poniendo son yo que sé por decir algo 20 30 ejemplos que se pueden dar perfectamente puede haber más menos pero por decir algo que son lapidarios lapidarios esa persona ya no existe más y no es fácil a veces le pasa a personas jóvenes si uno tiene que usar lentes yo no uso lentes en la pista pero si uno tiene que usar lentes si está sin los lentes si tiene que la luz es oscura uno tiene capaz que hay muchos con mucha protopagnosia yo tengo baja protopagnosia de reconocimiento facial o sea digo yo o sea mi hermano por ejemplo es muy elevado a su protopagnosia en mi caso si reconozco la voz más fácil que la protopagnosia y mil cosas que entrar en juego entonces uno distraído puede ir a sacar a alguien que uno dice no bravo contigo lo bailo ni por joda bueno pero el círculo va cumpliéndose con todos estos elementos que estoy planteando ¿no? a todo esto voy a poner también un ejemplo tragicómico que pasó pero vamos a ir agregando alguna otra cosa pero en un cachito estaba ordenando ahora los últimos puntos que quiero para ir redondeando el winner me acuerdo en facultad de psicología que hablaban hablamos nos planteaban los docentes en alguna psicología social en alguna actividad la existencia del winner el ganador ¿no? fíjense que el ganador no es el que hace las cosas bien sino mal no es el que va despacio sino el que va rápido en la moto el que va con el casco en la mano es mejor o si va sin casco que si va con el casco ¿no? el winner es el que no usa el cinturón de seguridad el winner es el que usa ese es el discurso capitalista destrucción del ser humano ¿no? no lo voy a desarrollar ahora el que fuma es el winner el que no 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 le da a ningún tipo de droga ¿no? el winner como es winner va a seguir siendo winner porque inconscientemente uno dice no hace unos días me planteaba un amigo Sebastián Marcet ¿no? ese narcotraficante famoso porque lo busca Interpol por el mundo entero ¿no? más que nada entre Paraguay y Bolivia ¿no? lejos de decir es un desagradable hoy que estamos en la era de que no importa el medio lo que importa es el fin tenés plata aunque sos una basura ¿no? no importa quien es nada sino lo que tiene entonces se da otro ciclo vicioso el winner es winner el que baila mucho baila mucho el que si vos vas con un problema ¿no? o sea estás pasando por un momento X y no estás como alegre sociable abierto a la alegría y al contacto con otros etcétera etcétera la milonga ¿qué hace? ¿estás mal? bueno terminarás peor acá no nadie es culpable de nada pero si vos estás mal entonces no te dan bolilla si vos sos una persona que tenés algún tipo de inconveniente y vas medio serio etcétera nadie te va a hablar quédate más serio después esto es clarísimo todos lo sabemos pero además vuelvo al tema lo he hablado con porque es más común que un hombre le pide a una mujer o una mujer le pide a otra mujer o sea es más difícil que la mujer pida un teléfono a un hombre y más difícil que la mujer acepte dar el teléfono si el hombre lo pide en el ámbito del tango esto en general no se maneja porque las personas ni siquiera o sea el que está en el mundo del tango sabe que baila una pieza dos dos tres o cuatro y paró y ya casi como que repetir bailar con la misma persona en esa noche es casi como imposible es casi digo nadie lo desea muchas veces ni el hombre ni la mujer quiere bailar con otras personas ya está ya bailaron muy diferente a otros como bailamos fíjense que muchas personas que no tienen idea van a la milonga y después se tienen que ir como despavoridos porque no entendieron nada se piensan que al revés como bailó conmigo me va a dar pelota o si yo estoy hay cierto interés por algo bailó conmigo nada que ver siempre digo lo mismo las veces que he hecho actividades así para de grupos o para enseñar tango para entre todos no voy del lugar del profesor tengo 20 años conozco bastante de figuras me gusta hacer figuras me gusta bailar y lo que puedo lo enseño y vamos arriba pero todo esto está siempre presente siempre está presente bueno entonces este el círculo es bastante acotado en ese sentido digo porque o sea uno no vuelvo a lo que dije al principio no están acá de hemias que esto que lo otro entonces y si todavía pasa de que uno tiene bajo autoestima y tampoco se la cree y tampoco sale mucho tampoco debe sacar mucho o sea no está tanto en la pista uno dice por algo este no baila y ahí entramos en otro gran tema justamente las personas con las que uno baila bien si uno le gusta hacer figuras va a llamar la atención ya lo puse como ejemplo hay una un ejemplo clásico que estaba ahí parada con un grupo de varones que eran amigos se ve y ella estaba mirando y se ve que nunca había bailado ella después me dijo no de gurisa había ido a algún lugar y aprendí tal cosa tal otra tango apenas alguna clase pero solamente básico hace muchos años yo era una niña o sea nada pero se animó la saqué bailamos hizo porque tenía mucha facilidad a pesar de su baja autoestima porque me decía no yo no creo que tenga tanta facilidad no sé qué bailamos bien a partir de ahí se me hizo complicado para volver a bailar con ella porque la empiezan a sacar porque la vieron bailar lindo y porque ella no sabía que bailaba lindo hasta que lo vio a eso se complica de que si uno no tiene eso de me llevo el mundo por delante soy el winner a mí no me importa nada saco soy el ganador y en 7 si uno se queda tranquilo lo van a sacar 500 antes que uno ya está a eso se agrega que la persona que bailó ahí se juega otro factor fundamental que son se divide en dos además primero capaz que tres más que nada dos pero lo que voy es uno es si la persona bailó y sintió que más o menos estuvo bien las otras esto es básico del funcionamiento de la neurosis con un funcionamiento depresivo la depresión neurótica neurosis depresiva que es gran parte de la sociedad uruguaya es uno de los países con más depresión y suicidio del mundo proporcionalmente bien claro y no es que la gente sea psicótica son las neurosis esa depresión neurótica tiene la peculiaridad de que lo anterior el primer novio fue fue un desastre la reacción etc etc pero queda enganchada después todo lo demás compara y dice no no hay como aquel Nokia 1100 para para pasaron 200 años mil tipos de teléfonos hay 800 mil 800 mil cosas más para hacer con un teléfono pero sí pero no hay con que darle Nokia 1100 los otros bailes con esa misma persona no entonces esa persona ya cada vez baila peor porque comparo con la anterior uno dos histeria neurosis histérica lo más importante es conseguir a un amo para convertirlo en un esclavo ves que estás feliz te gustó wow fue espectacular ¿no? bárbaro conmigo no bailas más castración complicado digo porque uno dice wow qué lástima con esta muchacha he bailado también cómo se podrá hacer para volver a bailar no bailas más porque bailaron bien jodete te quedará con las ganas y ya ni te saludan etcétera etcétera y yo decí wow pero bailamos bien ¿no? sí por eso histeria a eso me falta agregar algunos detalles que sería lo de bueno una una señora ahí este una que se ve que tenía varios problemas porque se ve que no hablaba con nadie miraba pero no sé este si estaba con alguna persecuta me acuerdo que yo en la semana anterior a esta de de este miércoles no la anterior pasó más o menos igual fue bastante poca gente entre comillas por lo menos de la gente que más conozco fue bastante poca de las que me gusta bailar menos bastante complicado entonces yo en general no me pongo a hablar etcétera camino y a veces me siento por ahí tomé la resolución de por ejemplo en ese momento dije me voy a sentar acá que está tranquilísimo me fui reapartado donde empieza vamos a llamarle la milonga donde están los equipos no la otra punta donde termina la milonga podemos decir que hay menos luz está apartado ahí me quedé tranquilo sentado en el piso viene viene esta señora con bastante sobrepeso eso es lo de menos pero quiero decir que me daba la impresión de que no era una bailarina no sé y me dice querés bailar le dije pero mirá es milonga y está para terminar porque son tres estamos en la tercera si no importa si no bailamos la que viene vamos a bailar y bueno ella hacía una cosa y yo digo pero pero tango si podés percibir lo que yo te marco porque si no no sé qué querés hacer si perdón 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 y está otra vez de vuelta hace lo mismo termina la tanda y le digo mirá vamos a parar porque viste ahí está la cortina sí sí pero después viene otra tanda sí sí pero está la cortina permiso y me fui vino atrás mío me persiguió y me dijo pero vamos a bailar de vuelta le digo pará está lleno de hombres acá por qué me decís a mí digo todo bien pero no sé no me sentí tan cómodo y empezó a los gritos y empezó a perseguirme a ir de punta a punta a gritarle a la gente como diciendo este viejo de mierda no sé qué no se le va a haber más supongo porque siempre puede haber una problemática he visto hombres y mujeres problemáticas pero esto fue inaudito porque claro vio que no bailaba y voy a esto que justamente esto es importante prefiero no bailar que bailar con personas con las que no estoy cómodo y ahí he visto amigos ahí de entre comillas con los amigos conocidos del tango con los que he hablado más y dicen que hacen exactamente eso o bailan con personas que se han sentido cómodos bailando o antes de sacar a alguien nueva la miran como bailó si le gusta el estilo y entonces se la juegan a sacarla creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 vamos a poner ahí para redondear un segundo no había puesto acá que claro que uno puede decir suena lindo y quienes opinan siempre hay opinólogos no psicólogos y hasta un psicólogo también podría decir sí pero tenés que tratar de que no te afecte no etc estoy poniendo los ejemplos de cómo afecta el círculo vicioso negativo de que si uno tiene con quien practicar baila mucho es el winner tiene las personas salen saca este el estilo que baila le gusta a ella y a él entonces no hay con qué darle pasas a ser el uno mientras tanto cuanto menos uno sos y si hay vamos a dividirlo en 10 niveles si estás en el nivel de aunque bailes como el uno acá no pasa por ahí las personas con las que bailo me dicen no me encanta bailar contigo bailas muy lindo etc etc pero acá no importa o sea lo que pasa a nivel inconsciente no pasa por el baile todo lo que estoy planteando pasa a nivel inconsciente sos el uno todo el mundo quiere bailar contigo te apartás elegís no bailas tanto elegís con quién este mil cosas entonces se da una suerte de círculo que bueno lo explícito para discutirlo no siempre son mecanismos que se o sea que se pueda uno decir bueno a partir de ahora las milongas van cambiando no eso es uno que tiene que cambiar pero está bueno para describirlo para que se vean las distintas podríamos decir perfiles que están ahí y cómo se maneja a nivel inconsciente y cómo muchas veces puede pasar de que justamente no hablo de mí ahí sino que puede pasar a cualquier persona de que baile muy bien pero es un círculo si no está tanto en el fogueo no se ve como no se ve no se saca como no se saca no baila tanto un círculo estimados Redondo de Boracá un saludo